Un toro rápido, vibrante, un toro de grandes cualidades, ahí está saliendo, poquito al fondo, por derecho, redondeando, 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 lo vació, lo vació, lo vació por completo a Jan Carlos Peña, este toro. En ese toro, sacándolo, sacándolo, arriba, se lo quitó, se lo quitó a este toro, al panadero, al gato, sin huella, durísimo el animal, Gómez, de la dinastía de los perromachos, Marbella, Mauricio Gómez sacando el cristal, se quedó pegado a la vuelta, redondero, 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 cambio espectacular, Se va, se va, se va, se va, se va, se va, una vez que lo vimos en julio, fue un tremendo jugador con Alexander Victor, ahí está el compo, arriba, 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 se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó a Mayron Angulo, que monta, que monta la del nicaragüense, que juego de toro, este es el componente.